Entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Buenas noches licenciado, disculpe, una consulta. Hola. El documento que usted nos envió, ¿qué bibliografía es? Para poderla consultar de mejor manera o ampliar directamente. El documento que les envíe. Déjenme recordar, porque tantos cursos que tengo que verificar cuáles. Estos temas. Sí, lo que dice un documento de 38 páginas, pero no tiene referencias o bibliografía para poderla ampliar, pues. Esa es mi consulta. Bueno. O es de su autoridad. No, no es de mi autoridad. Simplemente es un resumen de lo que tratamos nosotros los catedráticos de conjuntar. Cuando hacemos la lectura de varias fuentes de autores. Y pues hacemos ese resumen y lo... Ahí sí que lo... Hacemos más pequeño para que ustedes puedan apoyarse. Pero en realidad es un extracto de diferentes autores. Y este es uno de los que va a entrar en el examen, ¿verdad? Así es. Gracias. De primer paso. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra clase del día de hoy. Tenemos compañeros que se están uniendo todavía. Permítanme. Mientras, pues, platiquen con ustedes en lo que pongo ahí la presentación. ¿Han entendido de la clase? Para que podamos nosotros apoyarles, ¿verdad? ¿Verdad? Me imagino que todo está bonito. Todo está bien. Todo está bien. Voy a subir el documento. ¿Y el Diego con quién juega? En el Ténix. ¿Puedes decir que se puso todo gordo aquí? ¿Tienen fecha de exámenes? ¿Ustedes cuándo comienzan los exámenes? Porque a mí no me han mandado todavía fechas. Según el 21 de febrero. Línea. Si no estoy mal, el 21 de febrero inician. 21 de febrero. Muy bien. ¿Ya tienen el día que toca conmigo o no? No, todavía no. Ok. Bueno, ya vamos a averiguar. Les prometo que para mañana les tengo ahí. Licenciado, buenas noches. Hola, Mayra. Una pregunta, ¿cuáles van a ser los temas o más o menos cómo va a ser su examen? ¿Cómo va a ser la dinámica del examen? Bueno, la dinámica del examen es que es un examen de 30 puntos y dividido en tres series. serie de respuesta directa, respuesta larga o corta, otra serie de selección múltiple y una serie de validación, es decir, de falso y verdadero. Para establecer, pues, los conocimientos que ustedes han adquirido en el curso y con la lectura que han realizado, verdad, las investigaciones y lo extra que ustedes deben realizar ya como universitarios, ¿no? Que no solo se queden con lo que uno les diga, porque es en realidad mínimo, es muy poco, muy corto, todo el texto de toda la historia de lo que acá se les da. Y no solo de esta materia, sino de casi que todas las materias que ustedes reciben, deben complementarla con la lectura que hagan de su propia voluntad, ¿no? ¿Por medio de qué plataforma la va a ser, licenciado? Sí, por medio de esta plataforma, a través de Google Forms. Gracias, licenciado, muy amable. Y voy a ver qué es lo que me están preguntando ahí. Dice, según el programa, ¿hasta qué unidad evaluará? Son las primeras tres unidades. Todavía nos quedan hoy, mañana, la otra semana de clase. Creo que son entonces cuatro cursos ahí que tenemos para avanzar y terminar la unidad número tres. ¿Verdad? Según el programa. Entonces vamos a ponerlo ahí para que ustedes también explicarles, ¿verdad? Más o menos lo que se trata. El curso que ya más o menos ustedes saben, pues, de lo que se da en la vida cotidiana, el Estado, todo lo que son las organizaciones, todo lo que son los organismos del Estado, pero lo que no saben, o que ahora ya saben, es cómo surgió, cuál fue esa evolución que tuvo durante la humanidad, ¿verdad? Hasta llegar a nuestros días. Entonces, ya viendo lo que, lo que veíamos de los elementos del Estado, vamos a ver si nos da la presentación ya. ¿Licenciado? Sí, adelante. Fíjese que yo estoy un poco así, bueno, tal vez corto con parte de la historia de cómo surge y toda la cuestión de lo que usted está hablando. Yo estaba buscando, por ejemplo, el origen del territorio, cómo se da las limitaciones y todo, ¿verdad? Según el tráfico que nos había dejado, pero me interesó esa parte, ¿va? Y yo encontré, espero me corrija si yo estoy mal, pero no encontré, atrás del clan, no encontré que se delimitaran las tierras. De hecho, en el clan no se delimitaban las tierras, sino encuentro hasta la tribu. Y hasta cuando se da la consecuencia, hasta ahí encuentro, de ahí, del clan, para en adelante de la tribu, ahí es donde precisamente se origina el, bueno, de hecho el territorio que empieza a delimitarse, ¿va? Pero quizá yo no encontré más información, pero atrás del clan, o sea, desde el clan ya no había, no se delimitaba la tierra, ¿va? Porque se dedicaban a la crianza, como dice el documento y toda la cuestión. Totalmente, así es. Lo que sucede es que, recuérdense que lo que hacían en la antigüedad, pues, vivían en total desorden, ¿verdad? Cada quien, ustedes pudieron haber leído lo que era la historia del derecho. Y cómo se van creando estas tribus, estos clanes, estas hordas, y nada más se dedican a, unos a cazar y a pescar, otros a recolectar, pero otro grupo se dedica a saquear, ¿verdad? Entonces, se van conformando tribus nómadas, pues, buscando esa paz, ¿verdad? De la que muchos sufrían, por las guerras y por los robos, por las violaciones. Y poco a poco, pues, fueron cambiando de lugar, tratando la manera de encontrar un espacio en donde se sintieran seguros. Y ahorita van a ver ustedes, en el tema que vamos a hablar, de lo que son los fines del Estado. Y algo de eso aparece, de lo que usted está mencionando, por qué es que se necesita el territorio y por qué es que se necesita el resguardo, ¿verdad? Entonces, si me permiten, vamos a dar inicio a la presentación. No sé si la tienen a la vista. ¿Desaparece algo? Todavía no, licenciado. No, licenciado, pero no. Vamos a ver, pues, cómo lo hacemos aquí. Ahora tampoco. Usted lo dijo, lic. Tampoco. Todavía no, licenciado. ¿Qué dos plataformas ingratas a uno lo tienen? Ahora vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Nos atropelló la tecnología, lic. Dice que sí, hombre, lo que pasa es que aquí le dan a uno unas plataformas y después le dicen a uno, meto hacia esta otra plataforma. Y no da tiempo de estar viendo cuáles son las características de cada una. Lo que uno sabe manejar es el WhatsApp. Ustedes que manejan el Tinder, ¿no? Para buscar pareja ahí. Gracias, lic. Eso está bueno. Mati, está viendo en el Classroom que usted aparece dos, tiene dos Classroom creados. Entonces, a veces, hay uno que le creó la facultad, pero me imagino que no lo usa porque usted también tiene otro. Y en el tema de cuando mandemos el examen, bueno, espero que tal vez no tengamos problemas con eso, ¿vale? Porque usted tiene, le aparecen dos, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que les explicaba al principio de la clase de que casi que 48 horas antes de dar la primera clase me asignan el curso de teoría del Estado. Porque yo estaba dando cursos en la antigua Guatemala. Entonces, en ese proceso, los amigos de la facultad, pues, no lograron habilitarme un correo electrónico para la facultad central. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, me utilizaron mi correo electrónico personal para crear la, la, es este curso de Classroom, a través de mi, de mi correo personal. Al siguiente, al siguiente día, pues, entonces ya tuve la oportunidad de, de, de que me dieran el curso ya oficial de la facultad. Y por eso fue que les indiqué que el, digamos, el código oficial sería el que, pues, les indiqué ahí en, 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 en la plataforma, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual aparecen dos, dos, dos clases. Entonces, pero no quiero quitar el otro, porque en realidad no sé si aún todavía compañeros van a asignarse. Al momento llevo 201 cursos, perdón, 201 estudiantes asignados. Pero en, en el, en el formulario que yo les envíe, me aparecen nada más 194. Entonces, los compañeros que se vayan, digamos, conociendo o sabiendo que tienen que meterse al curso, pues, deben, eh, enviarlos al curso oficial. ¿Sí? Esa es la razón por la, por la cual no he cancelado, no he anulado la, el otro curso de teoría del Estado. No, pero el oficial es este, en donde están ustedes, ahorita. El otro no, no lo utilizo más que, si hay alguna observación que, que tratamos de dar, ¿verdad? Bueno. Ahorita vamos a ver si, ahora sí. Permítame, es. ¿Cómo estamos ahí? Ahora sí se ve, Lick. Sí, sí, ahora sí. Bueno. Muy bien. Entonces, vean, pues, la palabra fin, que son los fines del Estado, esta está vinculada al Estado, pues, y generó también mucha polémica. Porque se consideraba que esta, esta palabra no tenía un significado específico, o tal vez no tenía una justificación válida. Entonces, Aristóteles, en su libro, Primero, Política, ¿verdad? Manifestaba que toda comunidad se constituía en vista de algún bien. Por lo que el Estado, desde su creación, entonces se fijaba una meta, sí, un objeto, o un fin. Para cumplir con esto que decía Aristóteles, entonces se constituyen órganos para llevar a cabo las principales funciones. ¿A través de qué? Pues de un gobierno y una administración a través de la impartición de la justicia y a través también de la elaboración de las leyes. Y cada norma que regularán las relaciones entre el Estado y sus gobernados. Entonces, debe haber un orden, ¿verdad? Para que el ciudadano se sienta en la comodidad de vivir su vida, buscar la felicidad y el Estado otorgar el bien común. Por eso les decía yo que es importante que lean bastante y que lean la Biblia. La Biblia es el primer, digamos, libro histórico que puede existir. Ahí están los mandamientos de Dios hacia los hebreos a través de las tablas. Y el ejemplo que vemos aquí en la imagen es de que se da a través del organismo legislativo. Pero, pues evidentemente para que se cumplan estas normas debe haber alguien que vele por ese cumplimiento. El gobierno entendido pues como ese sistema de personas que llevan a cabo cumplir y buscar el bienestar social para los habitantes. Ahora bien, ¿qué pasa si esas leyes que se crearon a través del organismo legislativo o de los parlamentarios y está el poder público para ejecutar esas normas? Pero resulta que los ciudadanos y también los funcionarios no cumplen esa función. Entonces, para eso está la justicia. Para que aplicarse a quienes no cumplen las normas, ¿verdad? Entonces, para que se olvide el Estado, primero se requiere, ya no es, o que los antiguos, las personas en la antigüedad, ya no estén, o ya no sean nómadas. Entonces, se requiere la sedentaridad, que ya no estén en tránsito de un lugar a otro, porque entonces no se sabe, pues a quién se va, a quién se va a cuidar, quién va a tener su terreno, etcétera, ¿verdad? Esto como su perdón de ese nomadismo primitivo. Entonces, el asentamiento, ese asentamiento permanente, en un determinado espacio geográfico, ya limitado por el de los pueblos vecinos, hace necesaria, ¿qué? Una unidad de mando que defina ese territorio. Y, si es preciso, que lo amplíe. Pero también se requiere una división del trabajo social, para cada quien dentro de esa sociedad que se está formando. Y también una red amplia y vasta en relaciones de intercambio o interdependencia, comercio. Es así como se conocen los pueblos por el comercio. Un pueblo tenía seda, otro pueblo tenía algodón, otro pueblo tenía cereal, por ejemplo. Y entonces, esa interrelación hace que los, que las tribus o los, sí, las personas, las sociedades se vayan conociendo entre sí. ¿Verdad? El Estado, pues, solo aparece y cumple su función, hasta que las comunidades humanas, ya por la densidad de su población, es decir, por el crecimiento, o ya sea por la organización de los mercados, tenemos a la cultura china, a la cultura árabe, a la cultura europea, la cultura romana, que debían encontrar una forma de comunicarse, ¿verdad?, entre los pueblos vecinos. Y llegan a adquirir esa diferenciación entre el trabajo y toda esa multiplicidad de relaciones. Entonces, cuando se dan estos fenómenos de la sedentariedad, de esa sedentariedad del grupo, ya con un territorio delimitado, también con la división de trabajo, ¿Alguien vio la palabra? Adelante, adelante. Juan Carlos. Juan Carlos, Ricardo. Disculpa, licenciado, es que accidentalmente lo presioné. Ah, muy bien, no hay problema. Ahí, para que lo entiendan más bonito, pueden traerse su cafecito y su panito, eso no, a mí no me afecta, bien, lo que interesa es que ustedes aprendan. Licenciado, perdone, puedo opinar un poquito aquí. Fíjense que ahí es donde vamos, ahí es donde vamos, lo que yo, lo que yo, espero no estar muy, muy descabellado lo que le voy a decir, pero, en los fines, yo puedo entender que el Estado, o sea, el fin del Estado es tener el control total de la sociedad, y la delimitación del territorio, por fines puramente económicos, o sea, donde vamos platicando ahorita. no, 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 digamos, el Estado surge, por esa necesidad, por esa creación, de que, el pueblo se asienta en un lugar, pero resulta que, habían otros pueblos que querían, productos, tal vez, que tenía esa comunidad, entonces necesita la protección, y necesita establecer ciertas normas, ¿verdad? Entonces, se va creando, o sea, es un, es un Estado primitivo, digamos, ¿verdad? Pero, ¿qué hablamos? Hablamos de que vivían de forma nómada, entonces, para controlar, para controlar a la población, el Estado necesitaba tener delimitado el territorio, es lo que yo entiendo. No es para funcionar, es para protegerlo, ah, ah, para protegerlo, el control, sí, el control ya viene, ya en la modernidad, que vamos a hablar también de eso. Gracias a ti. Muy bien. Entonces, cuando se da, estos fenómenos, mira, que hablamos de la, territorio, la dirección del trabajo, ¿alguien está hablando? Sí, Daniel. Licenciado, buenas noches, por lo menos, por lo menos, referente, al Estado, ¿verdad? Podemos decir que, por lo menos, el hombre antiguo, va a ser, comúnmente llamar, si lo nombramos de esa manera, se va, yo me imagino que se basaron, ¿me escucha, Ali? Sí, adelante, sí. por lo menos, se basaron a la forma, en cómo los animales, demarcaban su territorio, y de esa manera, también, se pudieron notar, las formas, en que los animales, por lo menos, siendo de su propia especie, delimitaban su territorio, y tenían una cabeza de mando, inclusive, hasta, hasta en estos días, se puede, se puede ver eso, y de esa manera, creo que lo del hombre, el hombre antiguo, se desarrolló también, de esa manera, basándose a esa forma, de ser, de la especie, animal. Claro, y no deja de tener razón, recuerde que, nosotros somos animales, solo que somos animales pensantes, ¿verdad? Animales domesticados, diría yo, le digo, no, bueno, por la esposa, ahí está, ahí salió ya, la razón, la razón esencial, la voz de la experiencia, así es, que los compañeros se identifican, ahí, pero está bien, es válido. Entonces, vean pues, este conjunto, ¿verdad?, ya cada vez más nutrido, de relaciones, de comercio, de intercambio, y de independencia, interdependencia, perdón, podemos, decir que, aparece casi, entonces, automáticamente, la necesidad, de una ordenación, unitaria, de esas relaciones, y un poder de mando, por supuesto, que defienda, a la comunidad, frente a las agresiones, del exterior, y que establezca, dentro de esa comunidad, un orden material, y un orden jurídico, que asegure, por supuesto, que la paz, y la justicia, de sus, de sus habitantes, ¿verdad?, así sea, una tribu, que tenga 100 individuos, como una tribu, que pueda tener, mil individuos, entonces, es el momento, en el que surge, el Estado, como tal, el autor, George, Jelinek, señala, en su obra, Teoría del Estado, cuáles son los fines, ¿verdad?, del Estado, y primero, dice que, el bienestar del individuo, y de la colectividad, manteniendo, y, protegiendo, su existencia, ese, el primer fin, que él menciona, el segundo fin, dice que, asegura, la igualdad, la seguridad, y el mantenimiento, de la vida, del derecho, en el tercer fin, que él menciona, dice que, es darle, a la comunidad, condiciones, exteriores, favorables, bajo las cuales, ya pueden, desenvolverse, algunas actividades, vitales, que no están, ni pueden estar, bajo la influencia, directa, del Estado, ¿cómo así?, él dice que, pues no, no pueden estar, bajo el Estado, las artes, la moralidad, la ciencia, y el sentimiento, religioso, como cuarto fin, él nos dice, que, se debe conservar, ordenar, y fomentar, las manifestaciones, sistemáticas, de la vida, solidaria, de los hombres, como quinto fin, dice que, la defensa, del territorio, contra los posibles, ataques externos, propendiendo, al mismo tiempo, ¿sí?, actuar el prestigio, internacional, y por último, asegurar, los servicios públicos, entonces, con lo anterior, con todos estos, fines, que dice, George Jelinek, podemos entender, que, el fin del Estado, se resume, en el bien común, en todos estos, seis, fines, que, Jelinek, nos indica, todo esto, se enmarca, dentro del bien común, ¿alguien, quiere hablar? Liz, perdone, yo creo que, con todo este, conceptos de los fines, que establece, este autor, yo creo que, se enmarca, en el artículo 2, de la constitución, que marca, los deberes del Estado, porque, aquí, el Estado, garantizar, a los habitantes, de la república, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, y el desarrollo, integral de la persona, entonces, yo, ahí podrían marcar, estos fines, en este artículo, en el 2, exacto, pero, el artículo 2, de la constitución, no hubiese existido, si no hubiesen, habido autores, si, que la hubieran establecido, si no, de dónde, lo vamos a sacar, la Génesis, saber, de dónde viene, era su origen, el origen, de los fines del Estado, excelente compañero, gracias, entonces, con lo, le corresponderá, entonces, al Estado, crear, y mantener, esas condiciones, necesarias, que nos dice, el Gielinic, para que desempeñe, el Estado, sus funciones, al máximo, y promoverá, estamos hablando del Estado, ahora, ayudará, coordinará, corregirá, esas desviaciones, y asegurará, la necesaria, tranquilidad, para que se desarrolle, un trabajo, fructuoso, para, el, el habitante, entonces, así, la ciencia, el arte, la religión, la economía, la educación, etcétera, etcétera, deberán, realizar funciones, con, legítima autonomía, pero, a veces, el Estado, pues, no puede cumplir, con todas, y cada una, de sus funciones, porque, pues, hay, en el caso, de poblaciones, muy, con muchas, con muchos habitantes, que no llega, a, a los lugares, más recónditos, de, de la nación, pero, no le impide, entonces, apoyarse, en las organizaciones privadas, encaradas, de realizar, algunas, de estas, de estas funciones, pero, tampoco, puede perder, el control, y la autoridad, sobre ello, ¿verdad? Pues, entonces, siempre estarán, bajo la supervisión, del Estado, Un ejemplo claro, pues, puede ser el tema, de la seguridad, perdón, de la educación, que la seguridad, también, que puede estar a cargo, de las escuelas privadas, ¿verdad? Con la debida, eh, supervisión, e incorporación, del Ministerio de Educación, y las, eh, y la seguridad, pues, por qué no decirlo, las empresas de seguridad privada, hay empresas de seguridad privada, que prestaron servicios privados, a entidades privadas, porque, muchas veces, pues, la Policía Nacional Civil, que es la encargada, eh, por orden constitucional, pues, no se da abasto, ¿verdad? Entonces, está este servicio, también, privado. ¿Alguien me quería hablar? ¿No? Muy bien. Entonces, eh, es el Estado, quien vigila y supervisa, las actividades, que llevan a cabo, las organizaciones privadas, en donde, el cual el Estado, no puede llegar, o no cumple su función. De esta forma, entonces, sí, Marco Antonio. Buenas noches, licenciado. Básicamente, podríamos decir, que el fin del Estado, o a través de, de que el Estado, también nace, la necesidad de la organización, como la política, la económica, la jurídica, eh, permita un equilibrio, de desarrollo, en todo el, en el ámbito, o de las personas, podría decirse, licenciado. Sí, es excelente, sí, todo va de la mano, todo va de la mano, porque el Estado, también, ya lo vamos a ver, más adelante, puede convertirse, en autoritario, pero se necesita, entonces, ese control, ¿verdad? Que no se, que no haya abusos, de parte del Estado. Entonces, gracias, ahí, por su aporte. Entonces, de esta forma, eh, el individuo, o la comunidad integrante, de un Estado, podrá, pues, tener la libertad, de elegir, cuál, de las dos opciones, le es más conveniente, si, los servicios, que le presta el Estado, o, los servicios, que le presta, eh, la empresa privada, según, sus necesidades. lo mismo sucede, con lo referente, a, pues, ya decíamos, salud, seguridad, y, servicios de, de cable, telefonía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, podemos concluir, manifestando, que el fin fundamental, del Estado, ¿qué es? Es, la búsqueda, del bien común, y el bien común, ya decíamos, que es el resumen, de todas las, los fines, que nos decía, Jelinek, por allá. Es esa búsqueda, de la satisfacción, de, la gran mayoría, tratando de hacerlo, pues, mediante la existencia, del derecho, lo que mencionaba el compañero, debe estar normado, debe estar todo ordenado, un derecho que se considere legítimo, ¿verdad? O sea, un derecho que sea aceptado, por los gobernados, si no, de lo contrario, pues, generaría, estados, ilegítimos, con gobiernos, autoritaristas, ya con normas impuestas, perdón, no sé si, regresé aquí, entonces, las necesidades, y fines, irán cambiando, según vaya evolucionando, al igual que el derecho, y las formas, o esos medios, para satisfacerlos, ven ustedes, estados que son autoritarios, por ejemplo, vemos, los estados, o los países, de, de, ahí se me escapa el nombre, de, de Asia, por ejemplo, los árabes, en donde, son, grupos sectarios, o grupos religiosos, los que están, y, pues, ahí hay normas, en realidad, que no, es un retroceso, para la, la evolución, de la, de la democracia, ¿verdad? Las necesidades, esas necesidades, y fines, irán cambiando, y, de la palabra, usted se refería, a, a otros países, pero, por ejemplo, yo estaba viendo, por ejemplo, como que, en Guatemala, quizá, tenemos, un estado autoritario, del gobierno, ¿verdad? Porque, en, me recuerdo, en una clase anterior, que hablaba, otro licenciado, sobre, sobre los estados de sitio, que estaba imponiendo, este, gobierno, que era totalmente, fuera de la ley, puesto que, basado en una ley, por ejemplo, de orden público, que ya no está vigente, porque fue promulgada, de, con la constitución, de 1965, y cuando entre en vigente, nueva constitución, la del 85, abogada, esa constitución, y por ende, la ley conexa, de esa constitución, entonces, me parece, que no, no, no estamos tan lejos, de estar viviendo una, un, tal vez, sí, un estado promedio, del gobierno, o así, de forma, dictatorial, podríamos decirle, pues, en realidad, no, entrar a, a criticar, eh, al colega, pero, creo que está errónea, su, su interpretación, porque la constitución, que fue promulgada, en 1985, hay un artículo, transitorio, en el cual establece, que todas las normas, que se hayan dictado, en un estado, en ese estado de, de facto, digamos, tomarán, la legalidad correspondiente, pero, de igual manera, me puede decir usted, del código civil, el código civil, fue promulgado, en 1963, y entonces, ¿cómo es que, está vigente? Si, la constitución, está en 1985, o sea, es algo incongruente, por eso, la misma constitución, establece, que, las normas, que se hayan dictado, conforme a la legalidad, tendrán su valor, y su vigencia, ¿verdad? Ahí estamos, un poquito, tal vez, erróneos, pero, es, puede ser debatible, lo que dice, por supuesto, el distinguido colega, ¿verdad? Eso no, no podemos discutirlo, si él tiene su criterio, por supuesto, tiene que defenderlo, pero, si no, nos estarían, emitiendo, pues, no estado de sitio, tampoco, pues, no estamos en guerra, es un estado de prevención, lo que se dictó, de salud, ¿verdad? Y que la misma, ley de orden público, lo establece, ¿verdad? Pero sí, gracias por el aporte, pues, pero sí, creo que ahí sí, está exagerando, el distinguido colega ahí. ¿Verdad? Dice, Lee, que yo leí un artículo, de la ley de orden público, donde, donde Cabal establece, por ejemplo, todo lo que es, sí, sí hubo estado de sitio, no, no solo fue estado de excepción, por ejemplo, en el estor, se dio estado de sitio, entonces, pero establece, por ejemplo, el artículo 12, la ley de orden público, y, y hace referencia, al artículo de la constitución, y usted va, y lo que dice la constitución, es otra cosa, lo que dice la ley de orden público, y si se va a la constitución del 65, eso sí lo establece la constitución, entonces, por ahí era mi criterio, pero yo creo que nuestra clase, es más de estado, pero no le oye. Pero fíjese que, lo que usted está mencionando, es interesante, porque, ya usted tiene un punto de tesis ahí, que lo puede desarrollar. Definitivamente, y yo, y yo le digo, yo le digo, yo lo he estudiado, porque he encontrado que, habiendo tantos abogados, ninguno ha podido, presentar una inconstitucionalidad, de esa ley, porque, a mi criterio, yo le he ido al guito, porque el lic de constitución, no la dejó, y he encontrado, cuál es la presencia, ese espacio, o sea, es una laguna legal ahí, pero, pero, bueno, lo que pasa es que, vea, es complicado, porque, presentar una inconstitucionalidad, primero debe ir, firmada por el ponente, pero debe ir acompañada, por dos colegas más, o sea, deben ser firmadas, por tres abogados, y recuérdese, viéndolo de, de manera fría, pues el abogado no se mueve, con el respeto a los colegas, pues si no hay, un estipendio de por medio, o sea, un pago, ¿no? Y una inconstitucionalidad, o sea, no baja, de, treinta mil, cuarenta mil quetzales, pues ¿quién se va a poner a, a pelear una inconstitucionalidad, que de verdad, creo que sí no va a prosperar, pero es válida su, es válido su punto, por supuesto, y lo exhorto a que sea un punto de tesis, ¿verdad? Ojalá que no se lo vayan a robar por ahí. Ya está dando ideas, ya está dando ideas. Sí, no se la vayan a quitar por eso. Ahí es que se ponga bien, Sí. Muy bien, antes de nuevo, gracias por el aporte, compañero. Lionel, creo que quería hablar. Nick, solo rapidito, le informo de que acaban de subir una información sobre los exámenes parciales, y en suyo lo tendríamos, perdón, Nick. Sí. ¿Cuánto está ahí? ¿No se ha indicado? Todavía no aparecen los de tercero, pero sí ya aparecen del noveno, séptimo, y primer semestre. Y quinto también. Quinto, solo faltaría tercero. Sí, licenciado. En el transcurso hoy de la noche, me avisa. Pongan por Dios los compañeros. El examen está, está suave, es entendible, ustedes, yo sé que, lo he entendido bien, y les va a ir bien. Nick. Pero suba unos material para ver, Nick, orofa. Escucha una consulta. Sí, sí. yo le soy franco, yo le estoy tratando la manera de estar viendo sus clases, para comprender, porque sí, las primeras sí me costaron un poco, y de hecho, pues, las he vuelto a repetir para tratar la manera de entenderla, porque yo pienso, de que en esas clases, su forma de hablar, su terminología es muy profesional. Mi consulta es, usted nos va a volver a proporcionar algún otro material similar como el que ya nos dio, ¿no? Vamos a tratar la manera, pues, de subirles algo por ahí, hoy. Gracias, licenciado. Gracias, disculpen. Por lo menos el contenido del examen, Nick. ¿Te manda? Por lo menos que nos suba material sobre el contenido del examen, le digo. Ay, ¿qué querían ustedes, pues? El chivo mínimo. La papa pelada, quieren, lástima, hombre. No, no es chivo, no es chivo, es documento para leer. El compañero indica que papa pelada, pues, es triste, la verdad, que le dan sus comentarios de esa forma, Nick, porque realmente, pues, a veces nosotros, algunos, no tenemos el tiempo tan, tan como, y algunos, inclusive, pues, también nos cuesta comprender un poquito más ciertos temas. Pero, de conformidad con que vayan leyendo ustedes, y vayan investigando, van a ir entendiendo. Yo sé que cuesta mucho, yo les he dicho, de que de aquí en adelante ustedes, ya, tres, cuatro horas, duerme uno en la, en la, en la carrera, y uno se acostumbra, a, a, a estar leyendo, y a, absorber todos esos conocimientos, ¿verdad? Sí, Ligia. Buenas noches, licenciado, disculpe una molestia, usted va a subir material de las clases que ha ido dando, las diapositivas. Sí, hemos estado subiendo, hemos estado subiendo. Ah, bueno, la de hoy también, disculpe la molestia. Sí, sí, por supuesto, claro. Bueno, gracias. obviamente, todas las diapositivas que usted está subiendo, las que va a venir para el examen, ¿verdad? Sí, 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 así es. Está bien. Gracias, muy amable, licenciado. Ok, pues, muy bien. Entonces, sigamos ahí en, sigamos en la lucha, hijos de compañeros. ¿Qué diapositiva vamos? Entonces, vean, pues, los estados, estos estados ilegítimos, en el caso de que hayan estados autoritarios, las necesidades, estas necesidades y fines irían cambiando, ¿verdad? Al igual que el derecho y las formas con los medios para satisfacerlos. Ya como vimos en la creación del concepto del Estado, pasó por muchas y muchas variantes durante el transcurso de los años y de las épocas de la humanidad. Todo esto, pues, ha permitido establecer de manera clara y precisa cuáles son los fines del Estado. Sin embargo, pues, al inicio mencioné que en la antigüedad la palabra fin presentaba una gran dificultad para aquellos intelectuales de la época, pues, quienes querían darle un significado a esta palabra. Y la dificultad se manifestaba cuando quería comprobar su función de una manera científica. Cosa que era, por supuesto, muy difícil. También hasta en nuestros días se hace complicado. Pero esto no ha impedido, por supuesto, que se tenga una mayor claridad en los conceptos vinculados ante sí. tanto del Estado como concepto uno, el fin y el derecho. ¿Verdad? Entonces, vamos a pasar a lo que es la soberanía. La soberanía nos dice que es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente sin interferencias externas. En teoría, la política soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema. Esta autoridad que posee el poder último e inapelable, ¿no? Sobre algunos sistemas de gobierno. en su etimología la palabra soberanía proviene de la voz latina superomnia que significa sobre todo o poder supremo que este también tiene como sinónimo a la palabra latina principatus y esta que deviene por supuesto de la voz latina primus interpares que significa primero entre partes o principal. Según la la famosa definición de Carl Schmitt el soberano decía es el que decide sobre el estado de excepción en la imagen ven ustedes la portada de Leviatán de Tomás Hobbes el libro de Leviatán representando al soberano como un cuerpo así masivo sí el cuerpo de un montón de de personas que empuña una espada y un báculo pastoral la espada de la justicia o la seguridad y el báculo pastoral de la religión ¿no? entonces decía decía Schmitt si hay una persona o institución en un sistema político determinado capaz de provocar una suspensión total de la ley y luego utilizar fuerza extralegal para normalizar esa situación entonces esa persona o institución es la soberana en ese cuerpo político tal es el caso de por ejemplo Muammar Gaddafi ¿no? que él era la ley él era todo ahí él era la hacía las leyes él juzgaba etcétera etcétera entonces cualquier orden legal ya concluye Schmitt se basa en una decisión soberana y no en una norma legal para Carl Schmitt ¿alguien me quiere hablar? Link ahorita hablando del tema que usted está hablando quizá entra lo que Carlos decía en el momento de Isabal me imagino que él quería referirse precisamente a un estado fallido ¿verdad? donde hay un estado soberano que realmente no cumple o no considera garantizar el servicio que debe prestar el estado o todo lo que debería prestar el estado en sí a su población me imagino que por ahí iría lo que Carlos decía anteriormente bueno recuérdense que el estado que se que se implantó en Isabal y no solo en Isabal creo que en Nahualá también es por el desorden que había ya la gente creo que estaba armándose y había mucha gente también que necesitaba ese bien común esa paz esa tranquilidad entonces lo que se hizo fue poner orden a través de un estado de excepción de lo contrario pues imagínense ya habían agarrado allá policía ya los iban a quemar entonces eso es lo que no se quiere que haya violencia que haya era poner orden o también y en el caso en el caso del estado de Guatemala que que quiere manipular a su población reprimiéndola de alguna forma en el en el en el story y todo eso me imagino que fue un pleito por minas ahora en Nahualá y el otro lugar pues si había era necesario ponerlo porque hay ahí me imagino algo más oculto que podría ser narcotráfico o algo así verdad pero en el caso de las ninas que no que no no quieren ellos que realmente el pueblo se levante para que no haya una destrucción de los bienes del estado o de Guatemala en sí sino que en este caso hay alguien más que está sacando provecho de eso y ellos pues no les conviene que esto se dé a conocer algo así me imagino verdad sí también pero vean ustedes es algo complejo porque por supuesto que hay hay empresas privadas que se llevan pues todos los recursos de Guatemala pero también hay organizaciones populares que que viven de de crear conflicto yo conocí por ejemplo no voy a decir nombres pues pero conocí una comunidad que no quería que ingresara una la explotación de una minera pero porque no les pagaban a ellos a los líderes verdad ellos querían casi que un millón por por el consejo que ellos tenían tenían como diez personas ahí y no entraban si no les pagaban esos diez millones y y si no les pagaban pues les hacían conflicto o sea tan es un por eso le digo es tan complejo porque unos se benefician otros se perjudican y y el que más se perjudica pues el que está hasta abajo el que no sabe ni cuáles son las negociaciones que hay saben ustedes que hay hay también minas operando eso pasó en San Juan y esas minas esas minas que están operando es porque ya han llegado a un a una negociación con los líderes comunitarios y no es y no es de gratis pues entonces todo eso también debemos nosotros ser ser realistas ¿no? pero bueno ese es otro tema podría ser negociación con la comunidad o negociación con el gobierno directamente puede darse las dos situaciones claro por supuesto eso no se niega así es pero bueno gracias por el aporte ahí compañero entonces para Schmitt ni siquiera dice es necesario que la ley determine quién puede tomar una decisión sobre el estado de excepción pero puede haber una autoridad soberana en un sentido jurisprudencial relevante inclusive cuando dicha autoridad no está reconocida por una ley constitucional positiva ¿verdad? entonces todo lo que importa es si hay una persona o institución que posee la capacidad en ese perdón en ese momento de hecho para tomar una decisión sobre la excepción cuando hay golpes de estado que saben que se rompe la orden constitucional se va por el traste del organismo ejecutivo el organismo legislativo el organismo judicial y quién toma por la fuerza pues el ejército entonces hay una autoridad en ese momento y son ellos los que empiezan a dictar las normas si es legal o no pues ya será discutible pero se llevó a ese estado entonces siempre debe haber una autoridad ¿no? entonces si existe ese soberano así entendido como autoridad para suspender la ley no necesita ese reconocimiento legal positivo ¿sí? ya que la aplicabilidad de la ley entonces dependerá de la situación de normalidad entre comillas garantizada por el soberano que está en ese momento rigiendo el poder según la clásica definición de Jean Bodin nos dice que en su libro en los libros de la república de 1576 la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de ese de una república soberano es quien tiene el poder de decisión es quien tiene el poder de dar las leyes sin recibirlas de otro o sea aquel que no está sujeto a las leyes escritas pero sí a la ley divina o natural esto en 1576 pues nos dice Bodin si decimos que tiene poder absoluto quien no está sujeto a las leyes no se hallará en el mundo príncipe soberano puesto que todos los príncipes de la tierra están sujetas a la ley de Dios y de la naturaleza y a ciertas leyes humanas comunes a todos los pueblos eso dice Bodin entonces esta inicial definición muestra esa amplitud del concepto de soberanía y pues como tal este concepto perdura aunque no está exento tampoco de variaciones a lo largo de la historia en su intento de justificar ese devenir del sujeto de la soberanía es decir el pueblo la nación y el estado Thomas Hobbes suprimió la dependencia de esa ley natural que decía Bodin y trazaba en su definición de soberanía y constituyó al soberano en la única forma de poder en su tratado más famoso ya vimos nosotros el leviatán entonces ahí él justifica desde la filosofía la existencia del autoritarismo estatal entonces si bien habría que precisar que la ley natural no es ajena a las teorías de Hobbes la ley de la naturaleza y la ley civil se contienen una a otra o sea no pueden dejar de existir y son de igual extensión también estas leyes de la naturaleza que consisten en la equidad la justicia la gratitud y otras virtudes morales que dependen de ellas esto en la condición de mera naturaleza no son propiamente leyes o sea leyes entendido como leyes de la naturaleza lo que el hombre trae internamente si en su educación infantil que debe haber justicia debemos ser debemos tener gratitud con los con los vecinos etcétera etcétera esas son las leyes naturales ¿no? y pues no son sino casualidades que disponen los hombres a la paz y a la obediencia entonces la ley de la naturaleza es una parte de la ley civil en todos los estados del mundo cada súbdito de un estado ha estipulado su obediencia a la ley civil por tanto entonces la obediencia a la ley civil es parte también de la ley de la naturaleza la ley civil y la ley natural no son especies diferentes sino partes distintas de la ley una de ellas una parte es escrita y se llama ley civil la otra no escrita y se denomina natural quiero que les se explicaba ¿verdad? Thomas Hobbes en 1762 tomó ideas de Jacques Rousseau y no tomó la idea de soberanía pero con un cambio ya sustancial decía que el soberano es ahora la colectividad o pueblo y esta da origen al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo ya que contribuye tanto a crear la autoridad y a formar parte de ella en cuanto que mediante su propio se dio origen a esta su propio término y por otro lado decía que es súbdito de esa misma autoridad en cuanto que se obliga a obedecerla así Jacques Rousseau decía que todos serían libres e iguales puesto que nadie obedecería o sería mandado por un individuo sino que la voluntad general tiene ese poder soberano entonces es aquella que señala lo correcto y lo verdadero y las minorías deberían acatarlo de conformidad a lo que dice la voluntad la voluntad colectiva o sea la mayoría esta concepción romoniana dice que en parte da origen a la revolución francesa y también influye en la aparición de la democracia moderna permitió también múltiples abusos pues ya que en nombre de la voluntad general entre comillas o en la voluntad del pueblo así como pasó en la revolución francesa ya lo mencionamos generó actitudes irresponsables y también el atropello a los derechos de esas minorías frente a estas ideas el historiador ya me quedé atrás no no sé ni por dónde voy frente a estas ideas el historiador Rabate Cielles Emanuel Emanuel Cielles postuló que la soberanía radica en la nación y no en el pueblo o sea que la autoridad no obrará sólo tomando en cuenta el sentimiento mayoritario coyuntural de un pueblo que podía ser objeto de influencias o pasiones desarticuladoras sino que además tuviera en cuenta el legado histórico y cultural de esa nación y también los valores y los principios bajo los cuales también se había fundado ¿no? entonces el concepto de nación contemplaría a todos los habitantes de un territorio sin exclusiones ni discriminaciones y Cielles indica también que los parlamentarios son representantes y no mandatarios ya que estos gozan de autonomía propia una vez hayan sido electos y ejercerán sus cargos mediando una cuota de responsabilidad y objetividad al momento de legislar en cambio los mandatarios deben realizar lo que su mandante le indica o sea lo que el pueblo le indica así entonces Jacques Rousseau con él nace el concepto de soberanía popular mientras que el de Emanuel Cielles origina el de soberanía nacional estos conceptos que se dan indistintamente pues en las constituciones modernas aunque después de la segunda guerra mundial ha retomado mucha más fuerza el concepto de soberanía popular que se mira como más cercano como más cercano al pueblo y en la constitución de Guatemala también lo establece el cual supone que actualmente tiene un grado de cultura cívica y moderación mucho más alto que en el tiempo de la toma de la bastía de la revolución francesa en 1700 por allá por 1789 también la palabra soberanía pues se conceptualiza como el derecho de una institución política de ejercer su poder tradicionalmente se ha considerado que son tres los elementos de la soberanía territorio pueblo y poder esto en el derecho internacional pues la soberanía es un concepto clave referido al derecho de un estado para ejercer sus poderes pero pues cuál es el origen del concepto el concepto de soberanía no fue manejado ni por griegos ni por romanos nos dice George Jelinek que la idea de soberanía se forja se forja en la edad media y en lucha con estos tres poderes cuáles la iglesia el imperio romano y los grandes señores también y las corporaciones y ha nacido así la idea de la soberanía que es por consiguiente imposible de conocer sin tener igualmente conocimiento de estas luchas entonces diversos autores contemplan la cuestión de la soberanía en sus obras tales como Hermann Heller con la soberanía en su obra de la soberanía con el concepto de soberanía o el autor Harold Potalaski con el problema de la soberanía F.H. Hinsley las monarquías absolutas la monarquía corresponde al estado decía el cual a su vez queda identificado como el rey como decía ya se mencionaba yo Luis XIV el estado soy yo decía entonces de ahí que el monarca han escuchado ustedes que se ha llamado soberano y aún perdura ese concepto el soberano rey de España el soberano rey de Inglaterra o reina de Inglaterra el liberalismo el liberalismo alteró ese concepto de soberanía y concibió dos modalidades concibió una modalidad revolucionaria 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 en la que el pueblo considerando considerado como un conjunto de individuos ejerce el sufragio universal es decir la soberanía popular el otro ramo del liberalismo que es la conservadora que recibe en un parlamento de voto censitario que es la soberanía nacional no sé si ya se aprendieron ustedes el himno de la chalana pero ese es himno obligatorio para ustedes ahí nos habla y ustedes escucharán de los liberales y los conservadores pero es una se dio una una guerra ahí ideológica pero en realidad tanto liberales como conservadores eran siempre de la derecha derecha liberal y derecha conservadora así como estamos ahora los corruptos buenos quieren sacar a los corruptos malos esa era la idea que nos dice la soberanía nacional y la soberanía popular el término soberanía nacional popular perdón se estableció frente a la tesis de la soberanía nacional en la constitución francesa de 1793 fue el segundo texto legal que estableció que la soberanía reside en el pueblo jacobo rousseau o jacques rousseau en su libro el contrato social atribuye a cada miembro del estado una parte igual que lo denomina autoridad soberana y propuso una tesis sobre la soberanía basada en la voluntad general para rousseau el soberano es el pueblo que emerge de ese pacto social y como cuerpo decreta la voluntad general manifestada en la ley porque debe haber un orden a través de ese pacto social entonces de acuerdo con la tesis mantenidas hasta la fecha la soberanía popular implica que la residencia legal y efectiva del poder de mando de un conjunto social hacia el pueblo se encuentra y se ejerce en y por la universalidad de los ciudadanos y en particular en los estados democráticos entonces así se traslada como el sufragio universal se convierte entonces en un derecho fundamental y la condición del de la ciudadanía es igual para todos con independencia de cualquier otra consideración salvo por supuesto las limitaciones ¿no? de la la edad o el juicio o qué sé yo su estado de ciudadanía que que tenga puede estar condenado en sentencia y esté guardando prisión pues no puede votar ¿verdad? esas son las limitaciones de este modo por ejemplo la constitución española de 1978 reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emana los poderes del estado entonces el vocablo ya en el derecho internacional soberanía también también ha jugado un importante papel en la teoría política y en la doctrina del derecho internacional no obstante en ocasiones el contenido de esta palabra pues ha sido oscurecido y ha deformado ¿verdad? por lo que puede entenderse ya de varios modos o admitir interpretaciones y ser entonces por tanto motivo de dudas de incertidumbre y de confusión entonces el principal problema estriba en que habiendo tantas definiciones autores del término soberanía así como hay infinidad de autores no hay acuerdo sobre cuál es el objeto buscado por este concepto en el y hablando del derecho internacional según la definición de Jean Bodin soberanía dice es el poder absoluto y perpetuo de una república quien a su vez determina cuál es el objeto de su definición primero establece lo que es república y nos dice que es el recto gobierno de varias familias y de lo que le es común con poder soberano para enseguida decir una vez establecido el fin hay que establecer los medios para conseguir cuyo resultado sería que la soberanía entonces es el medio para conseguir el recto gobierno y no cualquier gobierno por otro lado carrera de mover en su teoría general del estado tras analizar y descomponer el concepto de soberanía en independencia en el exterior y superioridad en el interior del estado manifiesta que el concepto parece doble pero en definitiva soberanía interna y soberanía externa no son sino los dos lados de una sola y misma soberanía es posible nos dice que pensando en esos que pretenden redefinir la soberanía fuera lo que llevó a George Jelinek a decir que la soberanía entonces es un concepto polémico pues quizá fuera este mismo motivo el que pudiera haber impulsado a Herman Heller a promover la recomendación de volver a leer la obra de Jean Bodine pues decía Heller me parece que muchos de los que hablan de él en verdad no saben con certeza qué es lo que Bodine enseñó pero Carlos Augusto Rodríguez señala una crítica científica de la soberanía debe exponer todas las definiciones de ese término y dirigir contra cada una de ellas las objeciones que procedieran ¿verdad? claro está que sólo se expondrán los lineamientos generales del problema y también se ofrecerán las soluciones prácticas pero tampoco hay que confundir ni mezclar las consecuencias prácticas que resulten de esta crítica científica con lo que se concibe en la doctrina del Estado en la del derecho constitucional o con lo que en verdad dispone la Carta Magna entonces estas consecuencias servirán para alimentar la doctrina del derecho internacional en particular para aclarar el objeto buscando por el concepto de la soberanía dentro del mencionado derecho ¿alguna pregunta compañeros? ¿en qué resumiríamos entonces la definición real de soberanía entonces Lick perdone ustedes vieron los elementos de la soberanía entonces pásense en esos elementos y pueden ustedes establecer una definición propia ¿verdad? vamos a buscar los elementos de la soberanía la soberanía ¿no? pero estudiando todo todo lo lo enseñado hoy en su clase Lick sobre la soberanía yo pensaría que todo bueno a mi criterio todo todo va enmarcándose en el pueblo prácticamente porque usted antes de no recuerdo el nombre del autor antes de Hobbes él hablaba él hablaba acerca de por ejemplo yo lo identifiqué algo así como que la monarquía me regresó un poco en el tiempo ¿verdad? porque hablaba de por ejemplo del ente soberano que no como que no estaba regido por leyes escritas sino solo por una ley divina entonces eso más me no como al derecho consuetudinario ¿verdad? entonces yo a mi criterio concluyendo un análisis sobre todo lo que nos ha enseñado lo lo enmarco en el pueblo puede que ahora sí ahora sí ahora sí recae sobre el pueblo que es la mayoría de de constituciones que lo establece a partir de la revolución francesa ya es el pueblo quien den la soberanía del estado pero esa soberanía pues cada quien no va a decir bueno yo soy soberano de este territorio yo me voy a apropiar de esta finca no debe haber un orden a través de quien de las autoridades que el mismo pueblo va a elegir y va a poner como sus representantes prácticamente tenemos soberanía que será el único día que somos soberanos el único día que podría decirse que un poder soberano es el fin público al final como decía el compañero ahí y a través de la convivencia pacífica y la formación de instituciones de personalidades morales y jurídicas podría terminar siendo una definición licenciado excelente me encanta que estén ahí comprendiendo y buenísima la definición pero bueno con esto damos fin a la clase el día de hoy ha sido un placer y un gusto si no hay más preguntas pues estaríamos por finalizado el día de hoy y pues nos vemos mañana verdad les voy a subir unos temas para que los comiencen a leer un poquito para lo que es nuestros temas de mañana gracias 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 licenciado buenas noches licenciado buenas noches buenas noches buenas noches licenciado buenas noches buenas noches licenciado buenas noches licenciado buenas noches licenciado buenas noches licenciado